Y nosotros como cristianos, católicos, tenemos que ser en toda esta región de Ocaña, del sur del Cesar, toda la provincia, testigos de esperanza. El Santo Padre nos ha puesto el año entrante el jubileo de la esperanza. Y la esperanza es aquella fuerza que no viene de nosotros, no viene de nosotros, viene de Dios. Por eso yo les invito a que sigamos juntos caminando, ese signo que vamos a hacer ahora desde este hermoso templo de San Agustín hasta nuestra catedral. Yo quiero invitarlos para que caminemos juntos y caminando juntos seamos testigos de la esperanza del Señor.